Fernando Trueba presenta su nueva película La artista y la modelo, ambientada en la Francia ocupada de 1943. El artista Marc Cross, interpretado por Jean Rochefort, y su esposa viven en un pueblo cercano a la frontera española, cansado de la vida y de la locura de los hombres. El escultor reencuentra, gracias a la llegada de una joven española, el deseo de volver a trabajar y esculpir su última obra. Poco a poco nace una hermosa relación entre la joven y el artista, que ve cercano su horizonte final. En el taller de la montaña, mientras trabajan, modelo y artista hablan con sencillez y cercanía de todo lo que le rodea. Dice Fernando Trueba que se trata de una película de grandes temas, pero no quiere que se diserte sobre ellos. La película, la artista y la modelo, mira de frente a las cosas, pero huyendo de la trascendencia.